Lidl ha retirado un limpiador y protector de pintura para coches con fragancia al varicoque denunciado por Facua. El envase del producto, de la marca RobiRob, es similar al de un refresco. Además es transparente, por lo que deja ver el líquido del interior, que para colmo es de un color naranja que hace que parezca un refresco. El Ministerio de Consumo nos ha informado que, una vez investigada nuestra denuncia, Lidl ha adoptado, de forma voluntaria, la medida de retirarlo del mercado. Lo que no nos aclara Consumo es si ha abierto un expediente sancionador por una práctica con la que se ha vulnerado la legislación estatal y europea que regula los productos de limpieza. Legislación que prohíbe que estos productos tengan una forma, olor, color o etiquetado que pueda provocar que los consumidores, especialmente los niños, los confundan con productos alimenticios.